Tengo 48 años viviendo en esta colonia. Tengo 55 años viviendo aquí. Yo tengo aquí en la colonia 55 años. Ahorita estamos aquí en Peral, aquí es nuestro módulo. Este módulo para mí al menos ha sido de gran ayuda. De hecho ha ido creciendo poco a poco. Antes no estaba pintado, estaba realmente abandonado. Nuestro centro comunitario nada más era un centro sin pintar, si nada más era así, solo. En donde podíamos que si llegaba a llover, pues nos teníamos que salir. Y la ventaja que tenemos que ahora pues está más alumbrado, nos cubre del sol, nos cubre de la lluvia. Y más que nada lo aprovechamos más nosotros. Desde que los compañeros llegaron aquí han hecho mucho más que un granito de arena para que todos vengamos y utilicemos las instalaciones. A mí lo que me gusta más fue cómo decoraron las paredes, los juegos aquí de ejercicios y las maestras. Las actividades que hago es venir a hacer mi tarea y venir a jugar. Bueno, aquí en este módulo están enseñando a las niñas porque les dan regularización y me parece muy bien. En este módulo nos han enseñado actividades como pequeños talleres, ya sea de manualidades. Vienen compañeros también a dar apoyo a tareas, a que aprendamos a hacer alguna cosa diferente que normalmente lo hacemos en casa. Nos han enseñado a hacer homi de la tercera edad, vienen a hacer ejercicio. Tenemos actividades, tenemos la biblioteca, tenemos tejido, hacemos convivios. Para mí me ha hecho conocer más gente de otras cuadras que no las conocía. La biblioteca es donada por algunos de nuestros vecinos para que la puedan utilizar todos los niños o igualmente adultos para cualquier consulta o simplemente pasar un rato haciendo algo positivo. Nos hemos dado la tarea de sembrar este árbol. Es un árbol de papayas que se sembró aquí desde muy chiquito el arbolito. Aquí está el árbol de limones, ahí está el cilantro, ahí está la espinaca de aquel lado. Atrás tenemos la albahaca, tenemos hierbabuena. Estaba solo este huerto y nosotros lo que queríamos es que realmente se diera para que nosotras sepamos tener un huerto en nuestra casa, saber nosotros cómo podemos plantar. Yo creo que esto va para grande porque realmente cada vez somos más personas las que venimos. Se está viendo que vienen más personas de diferentes colonias. Nosotros en ese aspecto tratamos de que haya más mejoras en este centro comunitario. Yo siento que estos programas que lo están haciendo de barrio, a nosotros, a la comunidad nos está ayudando bastante. ¡Vos lo esperamos! ¡Santanera Rivera!